Linda, ahí te veo tan sola ¿Por qué no bailas conmigo? Colombia No te pido mucho, nos tomamos una copa y empezamos como amigos Vuelto rica Tranquila, nada malo va a pasarte It's me baby Solo quiero mami un besito llevarte Eres todo lo que estoy buscando Tu poquita a mí me está llamando Poco a poco nos vamos acercando suave y lento Ay, 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 bailemos en la arena Muévete sirena La noche está buena pa' que te escapes conmigo Y no va rara Ya vimos que el otro nos gusta Tal vez un poco a ti te asusta Dale, suéltate lo malo Muéstrame que yo sé que tú quieres Mamacita Ay, 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 yo me enteré Nos vamos pegando El deseo nos va ganando Bailando Las ganas me están matando Bailando Bailando Nos vamos pegando Nos vamos pegando El deseo nos va ganando Y las ganas me están matando Oh, oh, oh Eres todo lo que estoy buscando Tu poquita a mí me está llamando Poco a poco nos vamos acercando suave y lento Ay, 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 bailemos en la arena Muévete sirena Muévete sirena La noche está buena pa' que te escapes conmigo Ay, 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 bailemos en la arena Muévete sirena Muévete sirena La noche está buena pa' que te escapes conmigo Yeah, 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 oh Yeah, 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 oh Estás escuchando a Nicola Mallorca Nicola Mallorca Yeah Yeah Hazel on the beach Jay Alvarez Lord do it Eh, eh Elio Feliciano el mega de Oz Yeah On the top of the world Dale dos a Dímelo Colombia Puerto Rico La 409 Studio Sabe que esta combinación es poderosa Y hace mucho dinero por todo el mundo Ey Nicola Mallorca La fama que camina, baby Rompea con nosotros, mami 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 Gracias.